Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destilado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo perdiado y que me ha colgado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Yo estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo gritarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Yo estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo gritarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás para mí Amén 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 Amén